Hey tu, Rasta falso doble cara, se te olvido que la moneda tiene dos caras, aquí da tu respuesta Esto va a ser, va a ser un Vietnam Bienvenido a Bad Duck, Batman no usa falta, va pa'l cuero y no da la espalda Y firme se para, si hay guerra bueno te dispara, pero a ti hay que escupirte la cara Algunos que hasta me piden, me ven en la calle y me dicen que te escupa y la cara te pise No se que te hice, pero conmigo tu te metiste, y ahora que tu rabia la vomites Yo no creo en Kaina, son pura fucking cizaña, y tu tienes a mala maña No creo en ser así, yo creo en Dios escúchame fácil, y vengo como mismo nazi Porque ni un Rasta cuico me habla así, mucho menos Rasta man que es un big pussy Come cuico, come puerco y tu eres así, yo y que tu te agachan y te dan a ti Que te cogen por el pelo como una bitch, y te sacan todo en shit Y hace tiempo viene tirándome puya a mi, Rasta man ya yo estoy ready Bienvenido a Batac Esto va a ser, va a ser un dieta Bienvenido a Batac Me dicen los fucking yasta Cortale los moños a Rasta Y ponlo en subasta Y compren hasta hoy con la plata Que voy a sepultar a la rata Y que nadie se meta Que el no se salva de esta Ya tengo lista mi tanqueta Y tengo la metra Con ráfaga de fucking letra Porque a quien en cruce le respeta Yo no quiero oír nada Bienvenido a mi armada Te guapo una baila lambada Tu eres un payaso Que al lado de mi siempre has sido un raso No busques que te meta un cachazo Porque ni un Rasta en Jamaica acto así Rasta manes no critican que te pasa a ti Quien chuta tu eres pa decime a mi Lo que tengo que cantar o lo que debo decir Lo que dan de acuerdo que me digan is La invasión trajo la violencia a el país Muchas almas quedaron regadas por ahí No me acuse mucho menos me critique Bienvenido a Batac No me gustas eso con oillo a el Motherfucker you know Bienvenido a Batac Pa' no me van a dar vacaciones Dieciocho años guerriendo Bienvenido a Batac Tu sabes como mueve si eres el crew Bienvenido a Batac Siempre imponiendo el respeto En el gueto Pasa la metra, la metra La metra, la metra Di Blasio Pasa la metra, la metra La metra, la metra La metra, la metra Bienvenido a Batac Tu sabes que lo que yo es El West Side Bamboo Toy Don Ustedes saben cual la que es Motherfucker you know